Acá son las cabañas de Carlos Schumacher, cabañas Las Palmeras en La Paz, en Entre Ríos, espectacular. Tanto el complejo nuevo de 4 cabañas como este complejo que es anterior, que tiene 12 cabañas, Carlitos. En esta creo hay 12 y en la otra son 4 cabañas. 4 cabañas. Acá estamos a 500 metros de las termas de La Paz y allá está a 100 metros de las cabañas de La Paz. Bueno, y volviendo al tema del relevamiento de caminos, vamos a salir que Fabio Ramírez, de La Cautiva de Ramírez, nos prestó este Kawasaki, 300 centímetros cúbicos, para poder hacer el relevamiento del día de hoy. Ayer estuvimos con Efraín Catadín, que es de la Cooperativa Agropecuaria. Cooperativa Agropecuaria. Y aquel otro cuatriciclo, por intermedio de Yoshi Geminiani, nos prestó el alcalde de Cancún. Ahí está. Así que fíjense los contactos que estamos teniendo para poder agarrar y hacer este relevamiento. El alcalde de Cancún, por intermedio de Yoshi Geminiani, que gestionó, nos prestó esa bestia Polaris para... Son 400 centímetros cúbicos, doble tracción, no saben lo que es. Realmente muy lindo, ¿eh? Así que bueno, vamos a salir con estos dos cuatriciclos a hacer el segundo relevamiento de este fin de semana. Ya habíamos hecho relevamiento en el viaje anterior, ayer estuvimos haciendo 252 kilómetros. 252 kilómetros. Y hoy nos restan 120 kilómetros más. Sí, 120, 150 más o menos. Tenemos 25 del viernes. Y de todos esos kilómetros vamos a buscar las mejores partes para armar lo que es el recorrido. Muy entretenidos los recorridos realmente. La zona geográfica espectacular. Quebradas, arroyos, arena, barro, cruce de ríos a través de puentes, cruce de ríos por el agua, digamos. Si bien la inundación trajo una devastación de la zona a nivel económico, dejó unos circuitos bárbaros. Claro, tiene que ver entre lo que tiene que ver con el desastre y lo que queda después de él. La gente, cuando vinimos nosotros al litoral, allá está Martín, ya está llegando Martín Corigliani, que es el tercer jinete de esta travesía. Siempre interrumpiendo cuando nosotros estamos haciendo nota. Allá viene Martín. Bueno, decía. Entonces, cuando vinimos acá a la zona de Esquina Corrientes y La Paz en Entre Ríos, trajimos en los rastrojeros asistencia alimentaria y ropa para los afectados por las inundaciones. Gioji Gemignani, empresario de aquí de la ciudad de La Paz y corredor de autos, representante de La Paz a nivel nacional, nos dice, che, podemos hacer algo con los rastrojeros para poder agarrar y mejorar la zona turística, o sea, el turismo acá en la zona. ¿Y qué compraste, Martín? Provisiones. Yo tengo que interrumpir porque estamos con un hambre. Volviendo a los marmotas, si yo soy el padre, vos el hijo, Martín sería el viejo que silba y canta tango. ¿Qué? Bueno, entonces, empezamos primero con un encuentro de rastrojeros, con un rastro asado, una rastro pesca, una rastro travesía, con una carrera de regularidad, con rastrojeros, con autos antiguos. Es decir, empezamos a ir pensando qué era lo que se podía hacer para mejorar el turismo en la zona, porque habían perdido la cosecha, y entonces lo que hicimos nosotros fue... ¿Qué querés que filme? Ah, me estaba diciendo los equipamentos que ha traído en el auto. Ah, a ver, a ver, que me interrumpió. Ah, pero estas botas son para el sábado de la noche. Claro, las usamos anoche. ¿Sabés lo que pareció? ¿Las usamos anoche para bailar? Con estas botas parece, viste, de la colectividad boliviana cuando van a Luján. Ah, que se visten con todas estas botas. Pero si van a jugar al fútbol con esas botas, te iba a pasar bastante... ¡El hombre araña! Mirá, lo descubrimos. Este video, habíamos disfrazado del hombre araña. Spider-Man, escúchame, te hago una... Este video, quedan... No es serio esto. Perdón, lo mandamos anoche a la esquina de la plaza, nos trajo un mango. Este video, te queda entre nosotros, vos lo vas a subir. Esto se sube todo. Y me gustaba, a ver que tuvimos la pileta. ¡Sobre el maquillongo! Y vestido, vestido así, parece, parece de comparsa. Y con esas botas... Está muy bien. Bueno, tenemos el disfraz del hombre araña y estamos por salir. Comemos y rajamos. Y no se pierdan los próximos videos porque va a ser con cámara fija. Puesta acá. Sobre el... Cuatriciclo Kawasaki. Bueno, vamos a correr un poquito a la sombra. Bueno, muchachos, nos vamos a almorzar y vamos a salir. Tenemos que hacer 150 kilómetros de recorrida, nada más, por todo tipo de terreno. Así que, obviamente, a la noche quedamos destruidísimos.